Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada. La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que hagamos una deliciosa receta y que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos tofu al limón. Los ingredientes que necesitamos son, 6 zajadas de tofu, 1 cuarto de cucharadita de romero molido, sal y pimienta al gusto, 1 diente de ajo, 1 cebolla cabezona finamente picada, 1 cucharadita de ralladura de limón, 2 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de aceite y agua en cantidad necesaria. Bueno vamos a empezar esa rica receta, es una forma diferente de consumir el tofu. El tofu es el queso de soya, este queso de soya se hace a partir de la leche de soya, a partir del frijol de soya. Y ya lo pueden conseguir ya preparado. Entonces vamos a cortarlo en unas porciones así, en unos fileticos, en unas tajadas. Ustedes eligen el tamaño. Y lo vamos a marinar en una salsita que tenga limón, porque es al limón. El tofu es muy neutro, él no tiene un sabor así específico a nada. Ese tofu es natural porque en el mercado podemos conseguir tofu con verduras, con orégano, con aceitunas, o un tofu ahumado, pero el que vamos a utilizar hoy es un tofu natural. Este tofu es muy neutro, entonces le podemos dar tanto sabor dulce como sabor salado. Y toma cualquier sabor que le demos. Entonces hoy le vamos a poner esta salsita de limón para que este tofu nos quede sabiendo a limón. Y luego lo vamos a asar un poquito. Entonces vamos a ir preparando la salsa. Vamos a mezclar aquí la cebolla. Pueden usar cebolla de esta cabezona blanca o cebolla roja, la cabezona roja. La cortan muy bien. La pican. Vamos a ponerle sal. Vamos a ponerle el romero, que nos da un sabor muy, muy rico. Pimienta. Y vamos mezclando. Vamos a ponerle el ajo. Entonces trituramos el ajito acá. Y la mezcla de todos estos sabores son las que nos van a dar el rico sabor al tofu. Bueno, vamos a sacar la ralladura del limón. Mientras tanto los voy invitando a nuestra página. www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Tenemos 14 cursos. Dictamos de leches vegetales, de panadería, de ensaladas. Hacemos 10 ensaladas, cada una con su vinagreta. Hacemos también cocina básica vegetariana. Postres saludables. En ningún curso usamos ni leche, ni huevo, ni azúcar, ni mantequilla, ni carnes. Entonces son preparaciones bien saludables para toda la familia. Es una variedad la que tiene la cocina vegetariana increíble. Entonces los invito a que nos visiten ahí. También en Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno, aquí yo ya terminé de sacarle la cascarita. Voy a dar la cáscara del limón. Y esta cáscara nos va a dar un sabor increíble. Porque solamente debe ser la parte verdecita. No vayan a sacar la parte blanca. Porque nos va a quedar amargo. Le vamos a poner jugo de limón. Bueno, ya con esta marinada, imagínense el sabor tan rico al limón que tiene. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a poner aquí las tajadas del tofu. Que nos queden bien impregnadas de esta marinada. Y la idea es dejarlas aquí por lo menos dos horas. Entre más tiempo lo dejen mejor. Entonces pueden hacerlo por la noche, por ejemplo. Y en la mañana o para la hora del almuerzo, ya lo tienen listo marinado. Y si les queda, síganlo dejando en la marinada. Para que ella vaya tomando ese sabor delicioso del limón. Y del romero, que es lo que más, lo que más tiene sabor aquí intenso. Vamos a dejarlo así, tapadito, unas dos horas. Y ahora vamos a volver para ponerlo a la plancha. Y ya dejarlo listo, asadito, para servirlo. Ya pasaron dos horas. Entonces vamos a ver cómo está el tofu. Ya absorbió el sabor. Aunque aquí no cambia de color. Porque el limón no nos cambia mucho el color. Pero el sabor sí está muy intenso al limón. Muy rico. Vamos entonces a ponerlo en la sartén con un poquito de aceite. Y lo vamos a dorar. La sartén ya la tengo previamente caliente. Le ponemos un poquito de aceite. Y ponemos los todos. No. 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 No, no. Veamos. Esta marinada que nos quedó acá la podemos utilizar para poner más tofu Y así vamos teniendo el tofu marinado Le podemos ir agregando acá por ejemplo un poquito de salsa de soya también Y si no es suficiente porque ya se va como secando Entonces le agregamos agua en cantidad necesaria para que cubra siempre el tofu que vamos a marinar Si comen gluten también pueden marinarlo también en esta salsita de limón Y nos quedaría un gluten al limón Pues yo espero que nos llamen, que se comuniquen con nosotros, que vengan a visitarnos aquí a La Lunada Estamos en galerías en Bogotá Muchas personas que vienen de fuera de Bogotá Cuando llegan aquí de pronto a hacer alguna diligencia en Bogotá Pues pasan y nos saludan y nos visitan Y muchas gracias a aquellas personas que han venido Ha sido un placer conocerlos Y gracias a las personas que nos escriben también Porque vemos que pues esto que estamos haciendo Ha sido muy muy bonito, muy bien recibido Y a la gente le ha gustado y está practicando que es lo más importante Y no se les olvide visitarnos en nuestro canal de Youtube Nos buscan como Hogar TV Channel Ahí pueden encontrar este programa O otros programas que de pronto se han perdido O alguna receta o algún ingrediente que no han podido tomar Y pues ahí lo pueden volver a ver, repasarlo y practicarlo Vamos a mirar como va el tofu porque lo vamos a voltear Para que por el otro lado también nos quede doradito Rico Salió un aroma delicioso Aquí bien provocativo Entonces Este tofu es proteína Recuerden ¿Con qué lo acompañarían? Con un carbohidrato puede ser unas papitas Un arroz Una pasta Y una ensalada Son los tres grupos de alimentos que deben ir siempre en sus almuerzos La mitad del plato de ensaladas Un cuarto del plato de proteínas Y el otro cuarto del plato de carbohidrato Esa es la mejor forma de equilibrar Y de hacer que su almuerzo sea nutritivo Y que sea bien balanceado Entonces voy a sacar el tofu Ya así ya está Como ven es muy rápido Después que se hace la marinada ya Dorarlo es súper rápido Entonces aquí ya lo tenemos Listo Los invito a que preparen esta receta Que se animen a hacerla Que me cuenten cómo les ha parecido Y que nos sigan acompañando en estos programas de cocina saludable Un abrazo para todos Muchas bendiciones Recuerden nuestras redes sociales LaLunada.com En Facebook La Lunada Tienda Vegetariana Y en nuestro canal de YouTube HogarTV Channel Un abrazo para todos Amigos Bendiciones Que estén bien Hasta pronto Chau Chau Chau